Música Hoy toda la gente ponga así muy abusada Ya nació el sacudo, ya se pica de balada El nieto del de que es el hijo del chichín Ponga ese abusado porque ya está aquí El sacudito loco, el sacudito loco Hago es que te pique el sacudito loco El sacudito loco, el sacudito loco Hago es que te pique el sacudito loco Música Hoy toda la gente póngase muy abusada Ya nació el sacudo y ese pica de volada El nieto del leque es el hijo del chichín Póngase abusado porque ya está aquí El sacudito loco, el sacudito loco Vamos que te pica el sacudito loco El sacudito loco, el sacudito loco Vamos que te pica el sacudito loco Música Música